Muy buenas amigos y amigas de Egedron. Esta semana hemos estado realizando trabajos topográficos de fotogrametría con nuestra aeronave y debido al hecho de encontrarnos lejos de la población para poder recargar y gestionar nuestras baterías, me gustaría poder daros ciertos trucos y consejos a tener en cuenta en estas situaciones. Cuando estamos en medio de una operación, no siempre podemos terminar el trabajo con las baterías de las que disponemos y recargarlas estando en medio del campo, por ejemplo, es algo imposible. Ante esto, una buena solución cuando agotamos nuestras baterías son los cargadores para el coche. Estos disponen de dos partes, el transformador con toma de mechero de coche y el adaptador con una o varias bahías a las que conectaremos nuestras baterías. El sistema es simple, conectaremos la toma del transformador al adaptador de baterías y a esta nuestra batería descargada de forma fácil y rápida. Una vez en el coche y con el motor encendido para no gastar la batería del mismo, introduciremos a la toma del mechero del coche el transformador y nuestras baterías comenzarán a cargarse. Es importante tener en cuenta que una batería recién descargada necesita de un tiempo de enfriamiento, así que tenerlo en cuenta a la hora de hacer las cargas para no forzar las baterías si no están del todo frías. Además, este adaptador dispone de una conexión que puede ser enchufada al cargador habitual de nuestro Phantom, por lo que podremos cargar de forma simultánea también en casa todas nuestras baterías y ahorrar así tiempo. Hay que destacar que estos cargadores disponen de un sistema inteligente de balanceo, por lo que podremos estar tranquilos durante la carga, ya que el adaptador se encargará de suministrar la carga adecuada a nuestras baterías por igual y de forma balanceada. Por otro lado, ahora que las temperaturas empiezan a bajar y que los días de invierno comienzan a ser más fríos, nuestras baterías van a sufrir bastante, por lo que hay ciertos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Al bajar las temperaturas, como ya hemos dicho, el rendimiento de nuestras baterías va a caer, por lo que es importante mantenerlas en un lugar cálido, por ejemplo, durante el transporte, esto es, llevándolas en el maletero del coche o en una maleta con un material aislante que las evite de estar en contacto con el aire frío. El porcentaje de carga de nuestras baterías va a disminuir mucho debido al frío, así que es importante que la última recarga se haya realizado por lo menos 24 horas antes del uso, ya que cuanto más tiempo pase y sumado al frío, nuestras baterías se van a descargar más rápidamente. Del mismo modo, no es el mejor momento para empezar a experimentar y realizar vuelos con baterías medio cargadas, porque debido al frío, la información que nos dé nuestra batería acerca de su carga puede que no sea real y podamos tener algún tipo de percance. Por último, tratar de realizar los despegues iniciales de la forma más suave posible. Nuestras baterías aún estarán frías y es cuando nuestro dron más va a solicitar de la batería y la bajada de energía se va a ver acentuada bastante. Recordar que las baterías son una parte muy importante de nuestra aeronave y que hay que tener especial cuidado en los primeros 20 ciclos de cargas de las mismas, que son los que se necesita para poder empezar a rendir al 100% de su capacidad. Bueno amigos, hasta aquí los consejos de hoy. Como os digo siempre, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, darle like, compartir, suscribiros y ¡Buen vuelo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!